Música Ambos conectamos y nos echamos a reír Atareceres se envanece en el mar junto a ti Mírame a los ojos y di que no sientes por mi Nunca se me olvidaron todos los besos que te di Entre lo que pienso más tú estás en primer lugar Tú eres la inspiración esa que a mí me hace avanzar Entre lo que tengo a ti te voy a conservar El camino es más fácil si tú eres el final En los días de lluvia más tú eres la luz del sol En la noche más fría me desprende calor Necesito la perfección si no somos tú y yo Todo es nuestro contra mami, es el mundo contra dos No sé que tú tienes que me llama la atención No sé si tú me llamas, tengo esa sensación No sé si enamorarte yo no me sé tu intención Pero por ti me la juego aunque luego sea un error 14 de febrero te lo voy a dedicar Ambos sentimos cosas pero nunca fuimos nada Somos compatibles en el signo zodiacal Y aunque un día me dejas, te sabes, no fui terminar Subtitulado por Jnkoil